Y estamos de regreso en Cinematic Tendency. ¡Bienvenidos! Y hoy vamos a hablar de dos actores que han sido añadidos al cast de John Weeb 3. ¡Comenzamos ya! Considero que es una curtesía profesional. Hace unos días se anunciaron como cinco o seis nuevos actores que han sido añadidos a la película de John Weeb capítulo 3. Sin embargo, solo voy a hablar de dos de ellos, porque los demás no me importan. ¿Qué? ¡Pues tú sabes lo que se dice! Uno simplemente no mira una película de John Weeb sin una excelente pelea. I understood that reference. Si eres un poco como yo, entonces tú aprecias una buena coreografía de pelea. Por ejemplo, en John Weeb chapter 2, el mismísimo Baba Yaga peleó contra Cassian por casi tres minutos. Seguramente, la coreografía de una pelea tan extensa no es un trabajo fácil, pues se requiere de mucho esfuerzo, tiempo y dedicación. Y eso es sin contar la condición física de los actores y el realismo de las escenas. Los dos actores de los que voy a hablar hoy, recientemente confirmaron su participación en John Weeb en sus redes sociales. El primer actor al que me refiero es Mark Dacascos y es nativo de Hawái. Tal vez lo recuerdes por su papel en la película Only the Strong en el año de 1993. Hemos visto a Mark Dacascos en infinidad de películas. Una de ellas es Cradle to the Grave, en la cual él pelea contra Jet Li. Otra de sus películas es Brotherhood of the Wolf y también la hemos visto en programas de televisión como Agents of S.H.I.E.L.D. y también en Hawái 5.0. Mark Dacascos comenzó a practicar las artes marciales desde la edad de cuatro años, bajo la instrucción de su padre. Mark Dacascos es un acróbata, pues ha practicado la gimnasia, wushu, muay thai y capoeira. Su experiencia y atletismo son de otro nivel. No sabemos mucho todavía de su nuevo personaje en la película de John Wick. Sin embargo, sabemos que se va a llamar Zero y en estos días pasados se afeitó la cabeza para el personaje. ¿Será acaso que será un asesino en busca de John Wick? Y ahora voy a hablar del segundo actor. Él también es un arte marcialista y es de Indonesia. Y su nombre es Yayan Ruyan. Si luce conocido es porque él ha salido en las dos películas de The Raid. Una como Mad Dog y la otra como Percoso. En todas sus películas, él muestra una gran habilidad para pelear, pues él practica Silat. Sus peleas en las películas están llenas de una gran energía y también de estamina. ¡Muay! Yayan Ruyan e Iko Uwais hicieron la coreografía de las peleas en la película Meren Tao. Si no la has visto, tienes que verla, pues te la estás perdiendo, papá. Hasta hoy solo sabemos que el personaje de Yayan Ruyan en John Wick capítulo 3 va a ser de un asesino. Ambos actores, Dacascos y Ruyan, son ávidos artes marcialistas en la vida real. Y están llenos de energía, atletismo y estamina. Y es por eso que yo creo que John Wick capítulo 3 va a tener las mejores peleas de la trilogía. Aquí en los Estados Unidos, la película de John Wick capítulo 3 va a salir el 17 de mayo del año 2019. Eso equivale a 344 días a partir de la filmación de este video. Muchas gracias por haberme acompañado en este día. Si te gustó el video, por favor dame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si no lo has hecho todavía. Nos vemos muy pronto y hasta entonces, choca la mano.